Toda mi familia me ha dedicado a la pesca, entre otras cosas, nos dedicamos solamente a la primavera hasta el último de septiembre, primero de octubre, porque aquí los inviernos eran muy duros. Aquí en el tiempo cuando entraba muy fuerte, era fuerte fuerte, o sea, no es como ahora que te deja trabajar y aprovechar muchos días. Ahora, entonces no, entonces entre los inviernos eran fuertes, fuertes, muy duros. Y bueno, dentro de eso, bueno, cuando el invierno nos íbamos a trabajar la construcción, otros se iban a navegar, otros a las algas, bueno, hacías lo que podías por la vida y otros a pedir dinero al banco para seguir hasta la costera de Sarda, donde andamos con aquello, y ya pagabas. Yo cuando yo pagaba los intereses al 22%, que no te creas que tú, que era una broma. Era cierto, te pedías 50.000 duros y tenías que pagarlo durante dos años o tres años, teniéndote bien las cosas, pero bueno, dentro de lo que había, pues bueno, era todo artesanal, no hay la maquinaria que hay hoy, la tecnología que hay hoy, cuando aquellos se levantaban todo a mano, se cogían con las nasas, que claro, las cogíamos, se preparaban en invierno, en la menguante de enero, íbamos ahí a Bárcena Mayor, para coger las barras de Avellano, las abríamos ahí en el puerto, en las bodegas, y pues hacíamos los barriles de langosta, unas medidas para que lo pequeño se fuese, claro, para que no, para no desgastar la especie, y pues era, pues de junio, primera semana de junio, hasta mediados de septiembre, y luego nos daban un plazo de 15 días al último de septiembre, y medio menos de octubre, y entonces ya se paralizaba hasta el próximo año. Que luego andamos con aquello, que eran todo nasas, cuatro calamares que ibas por allí, por las tardes, con la potera clásica de toda la vida. Aquí, cuando aquello era un puerto, bueno, importante de aquella, ya había barcos, bueno, unos de aquí, otros de allí, se fueron retirando ya con los años, porque se hacían mayores, unos se fueron para Santander, otros lo dejaron, tal cual, por años, y porque, bueno, la cosa no era rentable, o simplemente por años, se jubilaron, y otros lo dejaron, otros se ahogaron, otros perdieron barcos, y como yo también, perdí, bueno, con mi padre, en el 88, en uno de noviembre, por todos los santos, también paríamos sobre un barco, y bueno, partía de cero, volver a empezar otra vez, que es como caerse el mundo encima, y menos mal que no nos ahogamos, que antiguamente, pues la gente se ahogaba mucho, mucha gente, se ahogó mucha gente. ¿Era muy dura la vida de...? Sí, la vida de la mar, cuando aquello, pues era mucho frío, mucho calvario, no son las condiciones de hoy, hoy es ir de paseo, comparado a aquello era ir de paseo, los medios cayó, y la tecnología cayó, y la maquinaria, primero pues levantabas a mano todo, o sea, no había maquinaria como hoy, y tenía las manos que no podía ni con ella, no las podía ni abrir cuando terminabas de hacer la labor, te quedabas como derrotado. Bueno, a mí me tocó, no mucho, pero me tocó. Me empezaron a llevar en vacaciones de colegio, pues a los 13 años, me levantaba unas 6 de la mañana, cuando aquello los barcos ya eran motoras de boca abierta, desincubierta, y pues eso, era un motor de un pistón y había que arrancar, no tenía ni cambio, o sea, se le arrancaba y se le salía andando, o sea, y yo cuando aquello pues tirábamos 5 o 3 mayos, ahí íbamos a Salmonetes, en verano, primavera, y bueno, yo pues me podía remar con aquellos remos, que no podía ni con ellos, es que la verdad, unos remos grandísimos, 13 años y era un crío de nada, solamente que iba, pues eso, luego ya empezaba el colegio, ya mis padres pues iban, pues eso, te digo, último de septiembre, y luego ya, hasta que no vendría otra vez la primavera, más bien tirando mayo, último de abril y mayo. Sí, cuando aquello no había ni nevera, lo metíamos en los fines de semana, por ejemplo, lo metíamos en la nevera de los restaurantes, porque, del sábado, cuando aquello se iba los sábados, hoy ya no, hoy va a ser el viernes último día, primero se iba los sábados, pues incluso hasta domingos, cuando pedías permiso, y pues claro, no había nevera, lo metías en la nevera de los restaurantes, y luego ya el lunes, se cogía y se llevaba a vender a la lonja Santander, porque mi padre ya perdió de aquella, no sé si es por qué mala suerte o qué, pero a mi padre ya le partió el barco dos veces, una vez en la traviesa, con 500 kilos de sardina, habían entrado a las 5 de la mañana, esperando a que se hubiera el agua, en la traviesa se llamaba, la playa, le formaba un regato, estaba la traviesa de tierra de fuera, entonces, como no había que pasar, habían acaldado, era cuando se pescaba la subida, con la red, a la malla, y entonces, pues, esperando a que subiera el agua para pasar, se vino la mar, y claro, se empezó a venir la mar y le rompió el barco al medio, y entonces lo tuvieron que sacar ahí por la playa, y luego la segunda vez, también en Marzán, que es por allá de la barra, pues también le pasó lo mismo, le tuvieron que sacar hasta, también le perdieron, los ahogaron, gracias a Dios. Y bueno, todo mi padre ha sido, no sé, como la mala suerte de la vida, ¿no? Pasó dos veces, bueno, y arreglándosele por los amigos, familiares del pueblo, y eso es lo que pasó de aquella, y luego, bueno, pues a nosotros también, en el 88, el 1 de noviembre, por todos los santos. A esta y media de la mañana, pues también, pues, compramos otro, se compró otro barco, y saliendo para afuera, nos pegó un golpe, nos tiró contra la bolisa, la barra, que es la salida del canal, y nos tiró contra las piedras, y embarrancamos en las piedras, y se hundió el barco, salimos todos nadando, porque eso ya es muy estrecho, y claro, nos embarrancamos en las piedras, nos tiró el golpe contra encima, el barco se abrió como una sarda, o sea, una cesta, y se hundió nada, en cosa de diez segundos, se vino abajo, porque es madera, claro, la madera pega contra las piedras, y se va, nada, en un momento, o sea, que eso es lo que pasó. Antiguamente, cuando estaban los pilotes, en aquella pasarela del muelle estaba con pinados, digamos, de eucalipto, y entonces el agua pasaba y dejaba el canal libre, pero una vez que cerraron, lo hicieron, o sea, cerraron, hicieron un muro con piedra, y lo cerraron, y entonces se estancó todo. Se cerró el canal, se cerró la barra, se cerró todo, entonces empezaron a haber problemas, pero gordos, bueno, hasta hoy. Salir a la pesca es una cosa secundaria, el problema es poder salir, que ese es el calvario nuestro, que si baja el agua, que si rompe la barra, que si no sé qué, bueno, y nos ha pegado tortas, y para qué te cuento, y bueno, y saltos, y más porque no te puedo ni contar. ¿Y barcos encallados? Barcos encallados y perdidos, y bueno, nos ha ahogado mucha gente, ahora, en esta época, primero sí, primero se han ahogado mucha gente, y muchos barcos de aquí que iban a San Vicente, el Virgen María se ahogó en San Vicente, se ahogaron como siete, ocho, no sé cuántos, o diez, no me recuerdo exactamente el número, el Virgen María, San Vicente, en una mar fuerte, pues entraron y se ahogaron, se dio vuelta, se perdió el barco allí, bueno, cuando aquellos se perdieron muchos barcos, o sea, que no es ningún chiste. Y aquí pues seguimos con ese sufrimiento, la gente, yo lo cuento, se parece que es como un chiste. Bueno, aquí, cuando aquello, cuando estaban las empresas, Solvay, La Miafe, esta enriquejada también, lo ha hablado de Julio Cabrero, cuando aquello había una cosa muy importante, cuando aquello entraban muchos mercantes de aquí, pequeños, pero entraban mucho, por el orden de 16, 17 barcos, entre entrada y salida, entre los petaches, mercantes, La Blenda, Cartes del Mercadal, bueno, hubo gríos, había muchas empresas con aquello, eso antes, vamos a ver, eso antes, estamos hablando de Torlavega también, porque era donde estaban las empresas, pues eso se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, por temas de, bueno, no sé, yo calculo que Santander creció mucho, y aquí no se han arrinconado, como nunca nos han podido ver en el aspecto de, de que nadie entrara aquí, barcos, porque no les interesaba, pues es una lógica clara y castellana, que no hay que darle muchas cuentas, todavía lo digo ahora, porque, yo estaba con don Joaquín, era un niño, iba con ellos a acompañarles en la lancha del práctico, pues ya te digo, 16, 17 barcos de entrada y diario, de entrada y salida, barcos, bueno, de 700 toneladas, tampoco es lo que entra allí, ni mucho menos, había mucha actividad, claro, había mucha actividad también en Torlavega, en Precha, ya te digo, Solvay, la Cerniace, la Finestón, todos, la Real Compaña Asturiana, o la Blenda, era diario, era una entrada y salida, pero bueno, son cosas que ahí no, ha pasado lo que ha pasado, hasta que hemos llegado. Había de barcos varias, había, pues aquí había 5 o 6 rederas, o 7 aproximadamente, sí, sobre 7 o 8 rederas había, todavía me recuerdo los nombres, no de todas, pero casi todas, estaba Tinuca, estaba Salva, estaba Leonor, estaba, buf, así por encima, Salva, Tinuca, Leonor, estaba mi madre, por supuesto, Charo, y no sé, alguna, ah, Damiana, también, La Bicho, que la llaman La Bicho, también.